Bienvenido, bienvenida a la asignatura de imagen, reputación y activos intangibles del Máster Universitario en Comunicación de la Salud de la Universidad R. Juan Carlos. Mi nombre es Elena Cuevas Molano, doctora y profesora en comunicación y especialista en estrategia de marca y comunicación en diferentes sectores. Y te acompañaré junto con otros profesionales del sector de la salud en el buen desempeño de esta asignatura. En esta presentación encontrarás de una manera sintética una explicación de cómo realizar el seguimiento de la asignatura para que puedas cursarla de manera sencilla y productiva. Toda la documentación al respecto podrás encontrarla en Aula Virtual. Mi propósito en esta asignatura será enseñarte a construir una marca de una organización sanitaria, es decir, dotarte de los conocimientos y competencias necesarias para definir los elementos comunicativos y comportamentales de tu marca y cómo estos influyen en la reputación corporativo-sanitaria. Para ello, comienzo comentando los contenidos para después explicar la evaluación de la materia. Los contenidos de esta asignatura se distribuyen en cinco temas, cuya explicación en diapositivas y material complementario como por ejemplo lecturas, vídeos y documentos estarán disponibles desde el inicio del máster en la pestaña de contenidos. En el primer tema comprenderás qué es una marca, su construcción comunicacional, su personalidad y su diferenciación. En el segundo tema aprenderás a diferenciar entre la identidad corporativa, la identidad visual y la identidad sectorial de empresas del sector de salud, así como la definición del restyling y el rebranding, un cambio de estilo y un cambio de marca. En el tercer tema, en el cual nos acompañarán profesionales, investigadores y otros profesores del sector de la salud, identificarás la importancia de la filosofía y la cultura de una organización. Además, aprenderás qué es la ideología, el comportamiento y cómo influye esto en la relación con los diferentes públicos. En el cuarto tema, en el cual también contaremos con sesiones en directo de profesionales responsables de las acciones de comunicación de reputadas empresas de salud, aprenderás a definir la imagen corporativa y el posicionamiento de marca y para ello adquirirás conocimientos sobre la aplicación de la notoriedad, el perfil y los atributos de marca, así como el manejo de herramientas y técnicas para su medición. Para terminar, en el quinto tema, comprenderás la influencia de la imagen en la reputación corporativa o sanitaria descubriendo cuáles son las variables que afectan a la reputación corporativa, que son las love brands o marcas amantes y otros conceptos relacionados con la reputación corporativa, como son la brand equity o valor económico de la marca, la reputación digital y los principales monitores de rating y ranking de reputación corporativa. En este tema, también contaremos con masterclasses de expertos en la estrategia de branding y reputación de notorias empresas del sector. Para la evaluación de esta asignatura, debes realizar, por un lado, un trabajo final escrito que podrás desarrollar de manera asíncrona y entregar a través de aula virtual en la tarea titulada de trabajo final y este trabajo tendrá una evaluación del 60% de la nota final de la asignatura. Y si no superas la convocatoria ordinaria, este trabajo es revaluable en la convocatoria extraordinaria. Por otro lado, la presentación oral de este trabajo, que deberás realizar de manera presencial y que supone un 40% de la nota final de la asignatura. Toda la información acerca de la evaluación la tienes disponible en la guía docente, que se encuentra publicada en el aula virtual y en la web de la universidad. A través del calendario de la asignatura, te mantendré informado o informada de las masterclasses de los profesionales. En estas sesiones, los conferencistas te ilustrarán a través de casos y ejemplos prácticos sobre la estrategia de identidad, imagen y reputación corporativa de empresas punteras. Te animo a que asistas en directo a estas enriquecedoras sesiones, pues te serán de gran ayuda para participar activamente en la resolución de problemas reales. Espero que esta asignatura te sirva para aprender la importancia de la definición de una identidad corporativa y otros activos intangibles de marca para conseguir finalmente una reputación corporativa positiva. No dudéis en contactar conmigo a través del correo de aula virtual para resolver cualquier duda. Estaré a vuestra entera disposición. Nos vemos pronto.